Amoroso y divino Jesús crucificado, que lleno de amor a los hombres te ofreciste ante el eterno Padre por víctima expiatoria de los crímenes del mundo, ya que me concediste la gracia de inspirarme, que me ofrezca contigo en holocausto, como víctima que une sus dolores a los tuyos en desgravia de tantas culpas, yo, criatura indigna y miserable, postrada delante de tu cruz, y con la ayuda de tu gracia confirmo y ratifico mi promesa de querer padecer con los mismos fines que tú en ella padeciste, recibe todo mi ser en holocausto y haz de mí lo que quieras. Sobre los brazos de tu cruz abro los míos para perdonar y abrazar a todos mis enemigos, cuyo bien y salvación deseo y prometo solemnemente procurar cuanto sea de mi parte, grande, así como el alivio de sus penas e infortunios. Y en fe de mi promesa, adoro y beso esa cruz sacrosanta, desde la cual exclamaste momentos antes de expirar, Padre mío, perdónalos a todos como odiudos, perdónalos a todos mis